Aunque Ingrid Coronado ya no aparece en la televisión, gracias a las redes sociales el público puede enterarse de sus actividades, debido a que la hermosa ex conductora de Venga la Alegría se encuentra vigente en el mundo web. Una de las redes que usa con más frecuencia es la de Instagram, donde reúne más de 820.000 seguidores con quienes comparte diversas fotografías de su día a día, incluso algunas en las que derrocha sensualidad tal como la que subió hoy a las 3 de la tarde horas, en la que lució su impresionante cuerpo. Tal como lo dijo ella, después de dar a conocer su retiro de Venga la Alegría, Ingrid Coronado se está tomando unas vacaciones y disfruta este tiempo visitando las hermosas playas mexicanas, pues diversas instantáneas así lo confirman. En la imagen la bella conductora de 43 años luce un kimono estampado en tonos verdes y mechas rojas, mismo que no logra cubrir su sensual bikini verde que se ajustó a su torneada figura. La foto bien recibida por sus fans quienes le regalaron más de 6.000 me gusta y cientos de comentarios que halagaron sus maduros atributos. La fotografía está acompañada del siguiente mensaje. Descubrí esta marca que es mexicana y me encantó la calidad. Las telas están increíbles y quedan super padres. Coronado confirmó que se encuentra en un momento de transición y que busca hacer nuevas cosas, acciones que se confirmas en distintas publicaciones, donde escribe mensajes motivacionales y para demostrarlo compartió una imagen donde se le puede ver practicando surf y otra en la que presumió su nuevo cambio de look. Con información de la neta noticias e instagram, arroba Ingrid Coronado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.